Propuestas de decoración de interiores, de bazar, de blanquería, es lo clásico que semana a semana vemos a través de las imágenes de Hiper Wall-E. Si la idea es la de aprovechar y optimizar rincones, a no dudar, este sillón de dos piezas móviles tapizado en pana lavada, cumple a las claras con ese objetivo. Además de ser muy cómodo, sensación que se transmite a través de las imágenes, puede darle los usos de sillón y también de relax. A la hora de decorar, las fundas para almohadones son protagonistas y las opciones pueden ser bien clásicas, haciendo un perfecto composé y combinando texturas, o bien modernas como en el caso de las flores de cintas con lentejuelas. Un buen opcional es la mesa ratona, rectangular, de grandes dimensiones, permitiendo una decoración muy versátil que puede incluir caminos de texturas rústicas, objetos de cerámica artística y candelabros metálicos con caireles, por nombrar algunas opciones. Una pared vestida con distinción es algo singular y los cuadros de mediano y gran formato, así como los espejos decorados, están a la orden del día. Recorrer la planta alta es sinónimo de estar al tanto de las últimas tendencias en decoración de interiores, con todos los atractivos de la nueva temporada. De esta manera se logran mesas bien presentadas, dormitorios con blanquerías de ensueño y cuartos de baño muy originales.